Hola camarita, ¿cómo están? Estamos ya listos a punto de arrancar el viaje. Bueno, ya nos vamos para Chihuahua, nos vamos a un baile a Chihuahua. Así que por allá nos vemos en un ratito, toda la gente hermosa. Vamos al aniversario del Casino Caliente, estamos en lo correcto. Y hoy es un día especial, vamos nada más y nada menos que acompañados por el POM POM NACETIMO. Besos. ¿Cómo estás, papá? Coño, el equipo completo. ¡Ópale! Hola mi gente, ¿cómo están? Estamos llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a Chihuahua. Esta noche vamos a tocar con Ninel Conde, señor de la Sonora Dinamita de Lucho Ergaini. El Salope nuevamente por allá. ¿Quién más? Llegamos tarde como siempre, para no perder la buena y hermosa costumbre de tener en asco a nuestros coordinadores. Así que, no mentira, había muchísimo tráfico, pero ya llegamos gracias a Dios. Y pues ya vamos a... Llegamos en las salas, pues, por allá. Queremos que toda la gente conozca a todo nuestro equipo de producción, señores, que están aquí en el aeropuerto. Ellos siempre están tras bambalinas y ellos son los encargados de que ustedes vean todo este montaje tan especial. Y toda esta cosa que pasa en la tarima y que la sonora llegue a tiempo y que hagamos esto y que hagamos lo otro. Así que, él es Luis Landín, este manager, señores, salud especial. Saludos. Antena también, ahí está el señor Teodoro. Ahí está Teo, ¿no? Teo Galindo. Teo Galindo. Teo Galindo, ahí está nuestro... A Noir también, que es de la parte de aquí, que nos hace responsables, que ustedes nos escuchen bien. Y también tenemos a nuestro amigo Iván. Iván, ahí está Iván Flores, un saludo especial. Y por acá nada más y nada menos que... Aroforí Firafa. Adolfito, señores, en la coordinación. Nos falta uno. Nos falta uno que es... Osvaldito Arias. Y nos falta Julio también. Julio, el de Pirotecnia. Julio, el de Pirotecnia. Así que, chicos, saludos. ¿Puede vamos? ¿Puede vamos? ¿Puede vamos? ¿Puede vamos? ¿Puede vamos? Saludos. ¿Quién llegó? Eva. ¿Quieres que te dé una cara dramática? Te la doy. No me veo muy fea. Pero es que no me he visto. Y yo bien sexy. Y saben que llegó la dinamita de El Chargarín y Elsa López. Gente hermosa de Chihuahua. Vamos para allá. Estamos a punto de abordar el avión. Porque esta noche trae un punto muy especial. Bastante especial el aniversario de Casino Caliente, donde nos va a acompañar una señora preciosa con la que hicimos un rito en el álbum entre amigos cantando. Porque el rito si va a la calle, me traigo allá, me trae manzana. ¿Quién más? El bombón asesino con nosotros, la internacional. Sonora Dinamita. Que lucha de Caín y Elsa López. ¡Nos esperamos! ¡Adiós! 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 ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Pepsi. ¿Y qué más? ¿Palo nervios? ¿Palo nervios? ¡Palo nervios! A ver, Bolón. ¿Palo nervios qué es? La ventila. Uy que aburridos Que aburridos Les voy a llevar para mi puesto Somos nerviosos pero hoy no se tocó el pepsi Saludos a toda la gente de Los Andes Llega de Bertano porque ya no te preguntaron por eso Saludos al matagato ¿Qué pasó? Mi pana, todo bien Allá está Arulfito Saludos Es que ellos me hacen bullying porque Cuando yo estoy muy nervioso Me tomo un trago, yo casi no tomo un licor Pero cuando estoy muy nervioso en el avión Después del accidente Me tomo un trago Ellos están tomando coca Y dicen que me pusieron nerviosos Lógico Lógico Se logra donar ¿Eh? Es que cuando nosotros no tomamos Pero porque te llevan los pocos que nos regalan Yo si Yo si me lo llevo Ya le dije a Daniel Es que sabes porque es No pusiste a pelear a Daniel ¿Sabes porque es? Es que Osvaldo me lo da a mi Es que Osvaldo me lo da a mi Que se aleja Bueno, Osvaldo no me lo da a mi, se lo da a Dani Soy el lector ¿No es que se tiró el agua acá? No sé No sé pero Ya le dije ya Ya no sé pero Señores démosle la despedida a nuestro guirero ¿Cómo es? Se escuchó una guira que se vea Uy parce Lástima hermano Fue un placer Fue un placer Fue un placer parce Suerte Es un éxito Es una de estas de paracaídas que te bajas ahorita Ya llegamos Ya llegamos Y no documenté We are right, we are right, we are right, we are right O sea que ya llegamos señores Estamos nada más y nada menos En Ciudad Chihuahua, Chihuahua No, no, eso era en Bolivia Acabamos de llegar señores Está medio lloviendo, hace un calor súper rico Pero bueno, está como medio lloviendo Pero bueno, vamos con toda la actitud señores Arriba la gente de Chihuahua Los queremos Arriba Chihuahua ¿Por qué no? Ay no les he contado Que yo cuando era chichita Tenía como un alma chihuahuense Entonces todo lo decía con la chicha La chicha El tamaño de un chihuahua Era chihuahueña No, si soy chihuahueña de corazón Porque decía chicha, chalons Todo lo decía Y se burlaban de mí Pero no se dice chihuahueña Es chihuahuense No, yo soy chihuahueña Chihuahua El elcentral Númerofficial El edificio El elcentral El aja Ya estamos en el hotel Incorp, muy felices de llegar, el vuelo un poquito movido porque el clima, como ven, no está como muy bonito, pero la verdad es que llegamos ya con toda la actitud para ponernos a gozar, señales, a ritmo de la Sonora Dinamita de esta noche, nuestra gran amiga, el bombón asesino, Daniel Conde, vamos a registrarnos en un ratito, vamos a comer y les seguimos mostrando todo lo que pasa con Sonora Dinamita. Vamos a comer, yo necesito comer antes de grabar cualquier cosa, no sé si les pasa que con hambre como que no funcionan bien, así estoy ahorita, pero besos a todos. Hola Camarita, ¿cómo estás? Estamos llegando ya a instalarnos al hotel que nos aloca esta tarde y pues ya estamos, miren, es que no se ha alcanzado el camarita, no se ve, pero estamos muy cerquita ya del casino caliente a un ratito, nosotros no vamos a comer, nos vamos a comer cómodos, a bañarnos, bueno yo no, hoy es viernes, es viernes Camarita, hoy no me toca baño, hasta mañana, pero si me voy a poder arreglar un poquito los chinitos y nos vemos al ratito en punto de las 10 de la noche, Casino Caliente, aniversario con Niner Conde y la Sonora Dinamita, chao. Gracias. 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 Gracias.